El presidente de Brasil atribuyó a la juventud, ansiedad y poca experiencia en cumbres internacionales el llamado del mandatario Gabriel Boric a los líderes de Europa y Latinoamérica a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente chileno respondió que no se siente ofendido e insistió en el respeto al derecho internacional. Solo en la región de Magallanes el registro de deudores de pensiones alimenticias suma más de 3.000 millones de pesos en dinero sin pagos a 2.000 niños y niñas. El 97% de los deudores son los padres. Y en Portavoz Te Cuida conversamos con una especialista sobre el trastorno del espectro autista que entrega importantes consejos a las familias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Portavoz Noticias. Antes de dejar Bruselas, al cierre de la cumbre de líderes de Europa, América Latina y el Caribe, el presidente Gabriel Boric llamó a los mandatarios de Latinoamérica a condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Pero la respuesta de Brasil no cayó bien en la delegación chilena. El presidente Lula atribuyó a la juventud de Gabriel Boric y a la falta de experiencia en citas internacionales la ansiedad por buscar una condena contra el régimen ruso. El mandatario chileno respondió que no se siente ofendido e insistió en su llamado a respetar el derecho internacional. Al cierre de la cumbre de líderes de Europa, América Latina y el Caribe, el mandatario chileno llamaba a Latinoamérica a condenar con claridad la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión imperial inaceptable en donde se viola el derecho internacional y entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. Era un mensaje directo a los líderes de Brasil, Venezuela y Nicaragua y el presidente Lula, de 77 años, recogió el guante y emitió declaraciones que incomodaron a la Cancillería chilena. Atribuyó a la juventud de Gabriel Boric y la falta de costumbre de asistir a estas reuniones la ansiedad por conseguir una declaración de condena a Rusia. Todos sabemos lo que piensa Europa. Sabemos lo que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia. Todos ya sabemos lo que piensa América Latina. Yo no tengo por qué concordar con Boric. Es una visión de él. Fue una reunión extraordinaria. Posiblemente la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que una persona joven esté más ansioso, más apresurado. La reunión fue a mi punto de vista extraordinaria. La reunión fue a mi punto de vista extraordinaria. Desde Bruselas, en Bélgica, el mandatario partió rumbo a Ginebra, en Suiza, para recorrer las instalaciones del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. En los próximos meses, Chile se convertirá en miembro asociado, estatus que le permitirá acceder a conocimiento científico y el desarrollo tecnológico del CERN. El presidente Boric se reunió también con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Destacó la respuesta de Chile frente a la pandemia por COVID-19 y expresó su respaldo a la reforma a la salud que el gobierno ha emprendido. Sé que Chile está trabajando en una cobertura de salud universal. Estaremos felices de aportar en la reforma del sector de la salud, en las áreas que involucren lo público y lo privado. El mandatario se reunió también con la presidenta de la Organización Mundial de Comercio y volverá a Chile, dijo, con tarea para la caza, porque Ngozi Okonjo Iguala, ex ministra de Finanzas de Nigeria, le encomendó trabajar en torno a los acuerdos en materia de pesca, sobre el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y también para incorporar la perspectiva de género. Y una vez terminada la agenda en Ginebra, el mandatario viajó en tren a Francia. Quería decirles lo importante que es la red de trenes acá, es bien, muy impresionante. Puede ir a prácticamente cualquier parte del país, evidentemente es una geografía distinta, pero es una inspiración también para lo que queremos hacer en nuestro país. Y una buena noticia, en el último semestre, si mal no recuerdo, tuvimos la mayor incorporación de pasajeros en los trenes en Chile. Abordó el Eurostar y llegó hasta la Gare de Lyon, en París. Este jueves se va a reunir con un grupo de empresarios franceses y con el presidente, Emmanuel Macron. En la región de Magallanes, el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias ya suma más de 3.000 millones de pesos por deudas. Y esto quiere decir que más de 2.000 niños, niñas y adolescentes no han recibido sus pensiones de alimentos. Y mucha atención, casi el 97% corresponde a los padres. Y TV Patagonia nos informa. Con un arrasante 96,7%, los hombres lideran en la deuda por pensión de alimentos en la región de Magallanes. Y ha sido a conocer la última actualización del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La última cifra que se maneja por parte del Registro Civil, institución a cargo del Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos, es de alrededor de 2.116 niños, niñas y adolescentes a los cuales se le adeuda la pensión. Se adeudan más de 3.000 millones de pesos en la región de Magallanes por concepto de pensiones de alimentos. Y cerca del 96% de las personas que adeudan son hombres. Las leyes en general siempre son vigentes desde el momento en que se publican. No tienen carácter de retroactivo y para estar en el Registro de Deudores se debe tener 3 pensiones continuas adeudadas o 5 discontinuas. Ese es el requisito para que una persona ingrese por solicitud del tribunal al Registro de Deudores. Gracias al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, el trámite de pagar las pensiones se puede acelerar debido a las medidas sancionadoras que se aplican a quienes le deben a sus hijos. Mucha atención en la región del Maule. Este jueves por la noche podría llegar un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur que vendrá acompañado de un río atmosférico. Traerá fuertes lluvias en la cordillera de los Andes que podrían extenderse hasta el sábado. Contivisión nos explica. Está pronosticado que arriba del Maule un nuevo sistema frontal el cual dejará una importante cantidad de agua. Las autoridades ya están trabajando para mitigar los daños que éste pueda causar. Precipciones en los valles que dan a fruto entre los 35 a 45 milímetros y en pre-cordillera y cordillera entre 45 a 50 milímetros. Un río atmosférico al igual que el último sistema frontal pero más débil, pero no por eso menos preocupante. Esto va a durar hasta el día sábado, hasta aproximadamente las 4 o 5 de la tarde y en total deberán caer unos 45 o 50 milímetros en promedio, probabilísticamente. Lo que ocurre es que los sistemas frontales en la actualidad, los modelos se ven muy potentes pero al llegar al continente bajan su intensidad y normalmente caen 20 o 25 milímetros. Lo que es usual en una situación de cambio climático como la que actualmente tenemos y es muy probable que julio termine con déficit de lluvia, como lo fue junio y como lo fue mayo, un invierno que a pesar de lluvia intensa de corto plazo, en general terminan con déficit de precipitaciones. En general los ríos atmosféricos van de una categoría de 1 a 4, siento el 4 el más destructivo, el que tuvimos a finales de junio fue de categoría 3, este es categoría 1, por lo cual no debiera tener mayor incidencia por el simple hecho de que una categoría 3 hace que la lluvia caiga desde los 3.000 metros hacia abajo, como ocurrió en junio y eso ocasionó desastre. Este, como es categoría inferior, la isoterma 0 va a estar alrededor de los 2.000 metros, 1.800 o 2.000 metros, por lo cual va a haber nieve, no va a haber derretimiento de nieve, obviamente va a haber crecida de ríos, pero no va a ser destructivo como el último que ocurrió a finales de junio. La preocupación está centrada en las cuencas de los ríos, para lo cual el director de Senapred afirmó haber tomado contacto con la directora de la dirección de aguas. En todo el país se han presentado más de 200 denuncias por explotación infantil en residencias del Servicio Mejor Niñez. En Antofagasta hay 12 denuncias en poder de la fiscalía. Las residencias están siendo un foco de parte de bandas organizadas que aprovechan la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes para capturarlos. Antofagasta TV nos cuenta sobre esta grave problemática. 12 denuncias por casos de explotación sexual infantil se han ingresado en Antofagasta. Llevamos 12 denuncias por casos de explotación sexual a niños, niñas y adolescentes que residen en residencias ante el Ministerio Público en lo que va de este 2023. Como Servicio de Protección Especializada hemos capacitado a nuestros equipos para detectar estas situaciones y hemos desarrollado protocolos para prevenir estos casos. Pero estas redes siguen buscando y persiguiendo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hemos presentado más de 200 denuncias a nivel nacional de casos de niñas y de niños que viven en residencias y son víctimas de redes externas de explotación sexual que esperamos se conviertan prontamente en querellas. A esto se suman otros temas como la sobrepoblación en las residencias que ya era advertida por el juzgado de familia. Situaciones que dejan a la luz graves deficiencias al interior del Servicio Mejor Niñez y que demandan mejores políticas públicas para la protección de las infancias. Viajamos a la región del Bío Bío porque en Hualpén encapuchados robaron una sucursal de la caja de compensación Los Héroes. Eran al menos cinco delincuentes armados y vestidos con overoles azules. Amenazaron a los trabajadores y a los clientes, entre ellos ocho adultos mayores. Rompieron las cajas con un cable acerado y escaparon en una camioneta con 80 millones de pesos. Durante su huida incendiaron vehículos en distintos puntos de la comuna y lanzaron miguelitos para bloquear el tránsito y dificultar el avance de los vehículos policiales. Nuestra central de comunicación ha recibido un comunicado de un robo de intimidación que afectaba la oficina de la caja de compensación Los Héroes, ubicado en la coluna de Hualpén. Una vez que nuestra persona se constituye en este lugar, se establece que alrededor de cinco individuos a rostro cubierto y vestidos con overoles intimidan a uno de ellos con un arma al profesor de fuego, al guardia y sustrae una cantidad aproximada de 60 millones de pesos. El Ministerio Público, como conocimiento, instruyó que nuestro equipo multidisciplinario de carabineros OS9, el CEP y la BOCAR, realicen las diligencias investigativas. Pausa y estamos de vuelta, no se vayan. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl Esta sí que es una buena noticia y está fresquita, chiquita. Desde el 20 de mayo del 2023 salió una ley de responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimento. Ahora los tribunales de familia podrán ordenar el pago de las pensiones adeudadas desde las cuentas bancarias, desde la cuenta de APD, cuenta 2 de AFP, depósitos e incluso de inversiones. Y si se deben 3 meses o más de pensión alimenticia y no alcanza la plata de esas cuentas para pagar, el tribunal puede considerar el pago desde la cuenta de capitalización individual de la AFP. ¿Y cómo se hace para solicitar el pago de una deuda de alimento según esta ley, Teresita? Muy simple. La persona a cargo de los niños o niñas debe presentar una demanda en el Tribunal de Familia. Y ojo, desde el primer mes de deuda se puede hacer la demanda. La cosa es seria con esta nueva ley porque incluye todas las cuentas de quien deba, incluso los fondos de pensiones. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl ¿Te estuvimos esperando por tanto tiempo? Sabíamos que no iba a ser fácil. Que si no estábamos preparados o si no estábamos a tu altura. ¿Conocí un planeta habitado? Si no éramos capaces de entregarte todo el amor que merecías. Hasta que llegaste a nuestras vidas. Hola. Hola, Sofía. Hola, Sofía. ¿Quieres conocer tu pieza? Tú fuiste perfecta. Y lo único que espero es que a pesar de haber sido por solo un tiempo, hayamos podido hacerte inmensamente feliz. Tú puedes ser la familia de acogida de un niño, niña o adolescente y cambiar su vida para siempre. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Aún no estás a tiempo de vacunarte contra la influenza. Prevengamos enfermarnos de gravedad o morir. Si tienes 65 años o más, estás embarazada o gestando, acude a vacunarte a tu SESFAM. Más información en Minsal.cl. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Participa en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2023 que releva mitos, leyendas y relatos del mundo rural de Chile. Pueden participar niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el país a través de cuentos, poemas y dibujos. Podrás ganar hasta medio millón de pesos y tu obra seleccionada será incluida en el Libro Antología. Y este año también premiaremos a los profesores y profesoras que más participen. Infórmate más y envía tu obra en historiasdenuestratierra.cl. El cuento es que todos participen. El trastorno de espectro autista es una alteración del neurodesarrollo, cuyos síntomas se manifiestan en la primera infancia, es decir, entre los 2 y los 5 años. ¿Cómo? En la interacción social y en la comunicación con el entorno. A las personas les cuesta comprender el entorno y tienen poca flexibilidad frente a los cambios sorpresivos. ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos? Avanzar por supuesto hacia la inclusión, hacia el respeto y hacia la empatía. Hoy vamos a conversar con Valesca Aranías, está con nosotros, ella es educadora diferencial, psicóloga, magíster en desarrollo y directora además de PsicoEDUCA, Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil. Valesca, bienvenida y muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de Chile. Encantada, Scarlett, de compartir contigo hoy día. Esto no es una enfermedad, es una condición que acompaña a las personas durante toda su vida. Haznos una primera aproximación. Es una condición, es una alteración al neurodesarrollo. Y como bien tú decías al inicio, surge en la primera infancia, principalmente entre los dos y los cinco años, aparecen los primeros síntomas y es una alteración que te acompaña durante toda la vida. Ahora, sin duda, detectar en forma temprana es uno de los principales, yo diría, desafíos que tiene Chile, porque a medida que hay una pesquisa temprana y se inicia un plan de apoyo con la familia, con la comunidad, el pronóstico y la predicción de ese niño es mucho más sostenible en el tiempo que si no hacemos la pesquisa en los primeros años de vida. Te quiero contar, Valesca, que hace muy poquito me tocó estar en el norte de Chile, en Antofagasta y conocí a un grupo de personas que se reúne, papás y mamás, precisamente en torno a sus hijos con esta condición. Contea, comparten experiencias, fíjate que por sobre todo para tener una mejor condición de vida para la familia, para los hijos, pero además porque no existe, tú te podrás imaginar en regiones una gran cantidad de especialistas a los que ellos puedan acudir y a los cuales pedirles colaboración. Entonces, en regiones la situación es bastante más compleja que en la capital, por ejemplo. Sin duda, en la capital existe una mayor cantidad de cobertura, existen centros profesionales que se están formando permanentemente y en las regiones la verdad es que tenemos una cantidad de pacientes no diagnosticados en la primera infancia, pero no solo el diagnóstico Scarlett, porque una familia que pesquisa y que tiene el diagnóstico temprano porque decidió, por ejemplo, ir a Santiago. Después vuelve a su región, como tú bien mencionabas, ¿y qué hacemos entonces? ¿Cuáles son los planes de apoyo que existen en las regiones para que estos niños puedan recibir atención oportuna, eficiente, eficaz, pero además con el propósito final que es como mejorar la calidad de vida? Porque ese niño se va a convertir en un adolescente y después en un adulto. Por lo tanto, no podemos pensar que el diagnóstico solo es en la infancia. Ese niño con ese diagnóstico después va a ser un adulto y va a tener que estar en la sociedad, como tú, como yo, con una mejor calidad de vida. Por lo tanto, efectivamente, en regiones estamos muy carentes de los apoyos que existen, por lo menos en la región metropolitana. Valesca, quiero invitarte a escuchar las preguntas de la gente. ¿Cómo sé si un niño tiene TEA? Gracias, Leonor, por la pregunta. Lo primero que hay que mencionar es que el desarrollo de los niños en general va cumpliendo ciertos hitos. Es decir, a nivel motor, a nivel social, a nivel físico, los niños van cumpliendo como ciertas etapas en general. Nuestros niños en condición de TEA muchas veces tienen un desarrollo no típico, sino le llamamos un desarrollo atípico. Principalmente los síntomas son falta de contacto ocular, es decir, que no miran siempre a los ojos o esquivan un poco la mirada. Sus expresiones faciales tienden a ser con menos repertorio, es decir, no se ríen tanto, no tienen tantas expresiones. Les cuesta mucho comunicarse socialmente con el entorno y muchas veces tienen patrones restrictivos. ¿Qué significa esto? Significa que son repetitivos, que tienen intereses muy marcados y que tienden a estar mucho más cómodos en situaciones de, yo diría, equilibrio o de estabilidad. Cuando se genera algún cambio que no ha sido previsto, puede ser que genere alguna dificultad en la conducta. Pero esos son como los principales síntomas de la primera infancia. ¿Están preparados nuestros colegios para recibir a niños en esta condición? La verdad es que yo creo que hemos avanzado un montón, Scarlett, en nuestro país respecto al sistema educativo. Sin duda, hemos hecho muchas acciones que hemos logrado que las escuelas, de alguna forma, abran sus puertas e incorporen a los niños. Pero tenemos un desafío gigante. O sea, todavía existen instituciones educativas que rechazan o que no tienen los recursos, no tienen la formación y van poniendo barreras. Y esas barreras son las que finalmente no permiten que este niño o esta niña pueda estar dentro de un sistema educativo de manera inclusiva, ¿no? Pero nos falta mucho. ¿El TEA puede ser hereditario? La verdad es que el diagnóstico de TEA tiene un componente más bien hereditario. No es algo que suceda, ¿no es cierto?, en el neurodesarrollo de manera espontánea, sino que viene con una carga hereditaria probablemente y que se manifiesta en este niño o en esta niña durante este transcurso del embarazo. Es importante mencionar que el diagnóstico de TEA, para su diagnóstico, no tiene marcadores somáticos en general. Es decir, no es que hagamos un examen de sangre y podamos detectarlo durante el embarazo, sino que es una condición que se evalúa a nivel de, diría, paradigma neuropsicológico y por lo tanto cuando el niño nace, después de los 18 meses, dos años, cuando debe ir adquiriendo ciertos hitos, es donde empezamos a mirar que hay ciertas conductas que nos llaman la atención, como por ejemplo el lenguaje, el retraso en el lenguaje, la comunicación. Entonces hay que ir mirando ciertos síntomas para poder pesquisarlo. Pero efectivamente hay una tendencia en la comunidad científica a hablar de que el TEA tiene un componente más bien hereditario que es social, ¿no? ¿El TEA es un obstáculo para hacer una vida normal para estudiar y trabajar? No, Agustín, para nada. Soy categórica en mencionarte que la verdad es que una persona con diagnóstico de TEA puede llevar una vida relativamente adaptada, ajustada a la sociedad, pero acá el foco no está puesto solamente en el niño, en el adolescente o en el adulto con la condición de TEA, sino que acá también el llamado es a que la sociedad baje ciertas barreras, ¿cierto?, en todos los ámbitos, en calidad de vida, en la accesibilidad, en la educación, en la salud, y por lo tanto una persona con diagnóstico de TEA hoy día puede desarrollar una vida relativamente común y corriente como tú y como yo. Lo que pasa acá es que es prioritario, fundamental y relevante que el diagnóstico se haga en la primera infancia. Si el diagnóstico lo detectamos en los primeros años de vida, el pronóstico de ese paciente sin duda va a cambiar radicalmente su vida versus el paciente que no recibe atención temprana se va a hacer un poco más complejo porque las barreras actualmente en nuestro país son muy altas aún. En primer lugar, tener un diagnóstico de TEA en la familia significa, para el grupo familiar, un gasto económico importante. En segundo lugar, tenemos noticias al respecto que es la ley TEA, ¿verdad? ¿Cómo marca un antes y un después? ¿De qué manera ayuda en esta causa? Primero, yo insisto siempre en visibilizar como primera cosa, ¿verdad? ¿Pero qué más hace esta nueva normativa? La ley viene, como tú bien dices, Scarlett, a visibilizar algo que se hablaba y que todo el mundo parecía ser que solo desde la buena voluntad había que generar ciertas acciones. Por lo tanto, la ley en el fondo es como decir, oye, efectivamente el diagnóstico de TEA existe. Hay muchas más personas de las que se cree en nuestro país y en el mundo con diagnóstico de TEA porque si uno empieza a revisar la literatura, la cantidad de niños nacidos vivos que presenta un diagnóstico de TEA ha ido aumentando en forma significativa. Por lo tanto, la ley viene como a dejar precedente de que efectivamente esta condición existe y que requiere ciertas atenciones. Ahora, la ley pone un punto inicial en algunas áreas, diría yo, importantes. Primero, ¿en qué hacemos con estas personas que tienen diagnóstico de TEA? ¿No es cierto que son adultas? Como te decía recién, el TEA no solamente es de los 5 o de los 2 hasta los 8 o hasta los 10 años. ¿Qué pasa con las personas que tienen este diagnóstico y que están en la sociedad y que tienen la capacidad de poder estar y tener una vida lo más normal posible? Entonces, por un lado, hace mención a eso, hace mención también a los costos y a lo que significa el apoyo en TEA. Imaginémonos que un niño con TEA de 2, 3 años requiere por lo menos, por lo menos, 12, 15 sesiones al mes de terapia ocupacional, de fonoaudiología, después de psicología, después de educadora diferencial. La cantidad de apoyos son altísimos, porque se trabaja en todas las áreas de desarrollo. Por lo tanto, la ley de alguna forma lo que busca es como empezar con las primeras acciones en el sistema de educación, de salud, que permita visibilizar, pero también ir generando pesquisa temprana y, por tanto, intervención. ¿Cuál sería su último consejo para los papás y mamás que nos están viendo en las regiones de Chile si dentro de su grupo familiar hay un niño o niña TEA? ¿A dónde recurrir? ¿Qué hacer? ¿Cómo enfrentar esta situación? Yo, como mamá de Scarlett, como profesional experta en el área, mi primera recomendación es que a la primera sospecha que ustedes tengan de su hijo o algún familiar que pueda presentar un diagnóstico de TEA, yo les recomiendo consultar. La consulta es preventiva. La consulta nos va a orientar. Nos va a decir dónde tenemos que mirar, dónde poner el foco en el desarrollo de ese niño y, por lo tanto, en el caso de estar dentro de esa sospecha, nos va a permitir hacer pesquisa temprana. La literatura dice, Scarlett, que la familia, madre o padre o cuidador, desde que presiente o siente que algo raro está pasando hasta que hace un diagnóstico formal, pasa un año. Y ese año es vital en el desarrollo de ese niño. Por lo tanto, el consejo es consulte a tiempo. Valés Cananías, te mandamos un abrazo grande y, de verdad, muchísimas gracias por todos tus consejos, recomendaciones. Hemos tomado apunte y ojalá que la gente en las regiones de Chile también así lo haya hecho. Gracias por todo. Encantada de estar contigo. Un abrazo. Bien, y vamos a otra información. ¿Cuál es el principal destino turístico de la región de Valparaíso y de dónde provienen los turistas? Atención, porque la respuesta podría sorprenderlo. BTV2 nos cuenta. El Valle de Aconcagua se convirtió en el principal destino turístico durante las vacaciones de invierno, según lo anunció la Mesa de la Gobernanza Turística, tras una reunión sostenida con distintos operadores de este rubro en la Delegación Provincial de los Andes, pese a que el principal atractivo, como lo es la cordillera, se mantuvo cerrado por más de tres semanas. Hemos quedado en el primer lugar de la región de Valparaíso con un porcentaje de ocupación de casi el 70%, siendo la media regional casi llegando al 60%, o sea, estamos por sobre la media regional y obviamente eso nos tiene tremendamente contentos porque quiere decir que nuestro Valle de Aconcagua ya ha sido instalado como un destino turístico interesante y lindo de compartir. En cuanto a los visitantes, corresponden a Santiago, Viña del Mar y Valparaíso, que además de la cordillera, muchos prefirieron las zonas de campos y viñedos. Eso está dado porque yo creo que mucha de la gente que tomó vacaciones decidió irse a las áreas de campo, más que al tema de montaña, a las áreas ligadas a la parte baja del valle, sobre todo en el tema de vinos, y yo creo que eso fue un gran resultado. Hemos tenido bastante mejor nieve y hoy día la tenemos bastante más abajo porque también la teníamos muy arriba, entonces la gente que viene no precisamente a esquiar, sino que viene a que los niños conozcan la nieve, a jugar con nieve, si la tenemos sobre la curva 15 o 18, la verdad es que es bastante complejo, sino si la tenemos más abajo pueden llegar solamente hasta Juncal y poder disfrutar de la nieve. El Valle de Aconcagua se posicionó como el que tuvo una mayor ocupación hotelera con un 69%, seguido por Olmue, La Campana con un 61%, luego el litoral norte con un 52%, Valparaíso, Viña del Mar y Concon con un 51% y finaliza el litoral de Los Poetas con un 45%. Y al cerrar, atención, el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso advirtió que desde Arica hasta el archipiélago Juan Fernández habrá marejadas, van a comenzar este jueves y se van a extender hasta el próximo lunes. La recomendación es no acercarse a la costa, no visitar lugares rocosos, ni menos ingresar al mar. Nos despedimos y recuerden que pueden visitar nuestra página web, estamos en www.portavoznoticias.cl y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por acompañarnos, un abrazo grande y hasta pronto. Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.